Hola, hoy me gustaría hablaros sobre un tema bastante polémico y, francamente, ya puedo prever las discusiones en los comentarios debajo, lo que es muy bueno, por cierto, es positivo que la gente discute siempre y cuando sean respetuosas estas charlas. En fin, en mi opinión, por naturaleza, somos animales más bien promiscuosos que fieles a una única pareja de toda la vida. Y, sin embargo, la familia de dos personas, el hombre y la mujer, ya sigue existiendo durante muchos siglos. Es curioso que en la etapa primordial de nuestra historia las relaciones sexuales tenían mucho que ver con el dinero y su reparto entre los individuos. La familia monogámica apareció cuando se desarrolló el sistema de la economía del tribo, de donde procedemos, y aparecieron primeros núcleos de la capital y de la herencia. Pero por mucho que queremos negar este hecho sumamente desagradable, no estamos desinillados para vivir con una pareja estable. Eso es una cosa moderna, es decir, el acuerdo social. No obstante, parece absolutamente normal y corriente decir que cada uno de nosotros se había sentido celoso por lo menos una vez en la vida. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que al mismo tiempo queremos hacer amor libremente y sin condiciones estrictas a base subconsciente, claro. Y por otro lado, nos sentimos celosos hacia nuestra pareja. No queremos que algún día viene algún fulañito y hace interacción sexual con nuestra novia o novio, ¿verdad? Y este conflicto interior siempre va a tener sus consecuencias. Muy a menudo y mujeres y hombres entran en angustia, estrés o hasta se neurotizan por culpa de lo que llamamos adulterio. Hasta a mí me llegaban mensajes de mis suscriptores en cuáles me explicaban en detalle esos problemas emocionales relacionados a este fenómeno tan conocido. Y en muchos casos se trata de la frustración cuando en realidad ni siquiera había este adulterio de facto. Y ahora me gustaría acercar al tema desde el ángulo un poquito diferente. En Europa se suele pensar que mujeres y hombres son idénticos en sus necesidades y sus mentes trabajan solo en función de la educación recibida y poco más. Estoy en desacuerdo con eso y yo creo que la percepción del hombre es distinta a la de una mujer. Y no importa ni nacionalidad, ni cultura, ni formación recibida, las mujeres de todo el mundo enfrentan los mismos problemas que prácticamente nunca ocurren en los hombres y al revés. En palabras sencillas, las mujeres y los hombres pensamos de forma distinta y es así por mucho que lo queremos negar. Por coincidente me gustaría decir que hay celos del tipo masculino y del tipo femenino. Sin ninguna intención de igualar los humanos a los animales, prefiero opinar que los celos masculinos provienen de la pasión de poseer, mientras que la mujer se siente celosa principalmente por otro motivo. Ahora os cuento cuál es. La explicación principal de por qué una mujer puede sentir angustia al imaginar a su novio con otra no es por el supuesto adulterio en sí mismo, sino por sus propios problemas psicológicos, por la carencia de autoestima y la enfermiza necesidad de luchar en comillas contra la competidora para demostrar su belleza o lo que sea. Imaginamos dos novios, me gustaría llamarlos Sandra y Juan. Pues bien, están sentados en un restaurante y de pronto Juan nota a una mujer, puede ser camarera o cualquier otra, y de vez en cuando la mira observando su cuerpo, su ropa, su forma de moverse. Y Sandra por supuesto lo pilla y le pega una bronca muy estereotípica de ¿por qué la miras a este tipo? ¿Eres un mujeriego? ¿No me quieres más? ¿Nos separamos? etc. ¿Qué es lo que Sandra siente de verdad? A ver, siente eso. Juan está mirando a otra chica. Eso me da motivo para compararme con ella. Me quiero comparar con los demás porque en el mundo en que vivimos es muy normal y aceptable la competitividad sin cesar y la comparación continua. Parece que esta comparación no está a favor de mí porque soy más fea, me siento muy inferior, y por eso le pego un escándalo, porque me siento mal. Mi seguridad está amenazada, puede perder mi novio. Como hemos visto, la señorita Sandra no se está molestando por la simple mirada de Juan, sino por sus propias ideas contraproducientes que le inculcaron primero sus padres, luego sus profesores del colegio o socios del trabajo. Esta idea que la vida es una competición y hay que ganar sí o sí. ¿Por qué casi todos nos sentimos celosos de vez en cuando? Porque casi todos nos comparamos en lugar de aceptarnos e empezar a amar a nuestro verdadero ser sin condición alguna, reconociendo el valor único de cada habitante viviente de este planeta. Espero que mis reflexiones os hayan servido para algo y os agradezco de antemano por comentar, poner me gusta y compartir mis vídeos en las redes sociales. Como siempre os deseo pasar buenísimo fin de semana y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!